El empresario Rubén Ortega explicó que han verificado en qué condiciones se encuentra el terreno donde estarán armando la Plaza de Toros La Española para los eventos artísticos con motivo de los prefestejos de los 500 años de Cozumel que darán inicio a partir del próximo viernes 28 de abril al 6 de mayo. Pero comentó que la plaza tiene una capacidad para 4 mil personas en gradas y 2 mil 300 en la parte de abajo. Lo que se cuida y pidió es que se nivelara el terreno para que haya mejor seguridad de las personas que asistan a los eventos artísticos y corrida de toros. Pues hombre, el terreno va a quedar muy bien, la plaza va a tener todo lo necesario de armado, de seguridad, de limpieza, de imagen y sobre todo, sobre todo de seguridad. ¿Cuál es? ¿Es la española? Es la que siempre ha venido, ¿no? Son 12 gradas, le caben 4 mil personas en la gradería y con base a eventos artísticos le caben ahí unas 2 mil, 300, 2 mil, 500 personas más. ¿6 mil personas? Arriba, un poquito arriba de las 6 mil personas. ¿Cuándo se instala? Bueno, pues espero empezar a instalar mañana, primero Dios, y queremos dejarla terminada a más tarde del jueves, ya estará al 100% lista. ¿Cuándo es el primer evento? Eso sí, desconozco la cartelera y las fechas y todo eso, ¿no? Yo lo único que me dedico es a lo de la armada de la plaza. Es una de las cosas que yo le he pedido a los sindicados, que me apoyen en cuanto a la nivelación, compactación del terreno y todo eso, ¿no? Porque le queremos dar mucha difusión, seguridad al público y de que sean unas festividades lucidas. Sí, 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 cubre las expectativas. Perfectamente bien, ¿eh? Con sus corrales y con todo. Para Canal 10, Jorge Q.